Ah, mira, lo dividimos, Toño. Primero, él es un tipo infumable, ¿sí? Es un tipo infumable, es agresivo, es violento, es, este, léperamente agresivo, pues, con ese lenguaje vulgar que lo caracteriza, está enojado, ¿por qué? Porque lo dejaron fuera de todo presupuesto, ¿sí? Y su modo vivendi es eso, ofender. Si no tiene algo, no tiene argumentos, no tiene, imagínate votar por una persona porque es simpática, no sabe nada, es muy limitada, pero bueno, es simpática, pero es un tipo, este, vulgar, ¿no? Mira, yo me lo imagino de, entre él y Ricardo Benjamín Saldinas Pliego, no hay ninguna diferencia. Sí, ninguna. Son tipos vulgares que están ahí porque pueden hacerlo, pero, este, pues, yo digo, no merecen más comentarios ellos. ¿Qué es eso, va? Son tipos enojados, enojados con el gobierno López Obrador, enojados porque ven que se les escapan otros seis años de recursos, Toño. Eso es gravísimo para ellos. Están acostumbrados a vivir del presupuesto, están acostumbrados a vivir del gobierno. Oye, imagínate, este, gana Claudia, que es, todas las encuestas dicen eso, entonces ellos están haciendo su lucha, porque además esto les deja dinero, Toño, ¿eh? También. También les deja dinero a partidos, algunos empresarios, él ya dice que no le están dando. Entonces, ¿cómo subsiste? ¿Está regalando su trabajo? No, no lo está regalando. No son tipos que regalen su trabajo. Están enojados por eso. Lo de España, mira, tiene otra connotación. Xochitl Galvez no va a España a hacer campaña política porque el número de mexicanos comparado con Estados Unidos, con Chicago, con, discúlpame, Nueva York y Washington, ¿qué fue? Ahí hay mexicanos en serio. Y que votan, además, que votan. ¿Cuántos? Pero incluso fue a Washington y a Nueva York no a buscar votos. No a buscar votos, eso hay que dejarlo muy claro. Fue a ver a organismos o a platicar con organismos de la derecha, algunos de ellos gubernamentales, para sembrar las dudas y para sembrar insidia en el proceso electoral mexicano. A eso fue, fue a, fue a justificar por adelantado una derrota, ¿sí? Vendiendo un fraude que todavía no existe, vendiendo algo que no existe. A eso fue a Washington. Fue a reunirse con a inmigrantes o migrantes mexicanos. No fue a eso, Toño. Nunca se reunió con ellos. ¿Con cuántos se reunió? ¿Con 50? Ella dijo tres, trescientos y doscientos, pero. O sea, por eso. En cada lugar al que asistía eran cinco, siete. Por eso, pon, bueno, pon que hayan sido trescientos. Como ella dijo, supón cuántos millones de mexicanos hay en Estados Unidos y cuántos a miles verdaderamente pueden votar. Entonces no fue eso. Fue con una agenda política. Fue reunirse con Luis Almagro, un golpista. Sí. Un golpista, un hombre que tiene las manos manchadas de sangre. Mira, todo mundo recuerda el golpe para derrocar a Evo Morales en Bolivia. Pero recuerda que también en algún momento encabezó una una especie de incursión fallida a Venezuela, una incursión armada desde Cúcuta, la frontera con Venezuela. Pero también fallaron. Y él, él fue el eje para imponer, para imponer también fallidamente a Juan Guaidó como presidente, autonombrado presidente de Venezuela. Si eres un hombre manchado de con las manos manchadas de sangre, es un hombre. Es un golpista. Va a un diplomático uruguayo de de extrema derecha. Un hombre que tenía en 2015, cuando llegó a la OEA, tenía un programa y un proyecto para alinear hacia la derecha a todos los gobiernos de América Latina. Si no llega López Obrador, si no llegan algunos, si no llega Evo Morales, este su plan iba en ese camino. Entonces es un hombre que odia, por ejemplo, a Cuba. Entonces con este hombre que es especialista en golpes de Estado, se fue a reunir Xochitl Gálvez. Entonces tenía una agenda política clara, ir a justificar y a pedir la intervención, no solo de Estados Unidos, sino de la organización de Estados Unidos. ¿Para qué? Para justificar un fraude, para contar un fraude desde antes. Esa es la cara de la derrota y Jessy de armar un plan para decir fue fraude, ya estaba planeado, ya estaba hecho. Es una mujer que tiene la cara de la derrota y por eso va a reunirse con estos organismos. Entonces imagínate, Tabuala fue a decir que está a la mano de Rusia en las elecciones en el proceso electoral mexicano sin una evidencia, sin nada. Entonces es eso, es una agenda política de extrema derecha. O sea, Xochitl para mí en este viaje se quita la máscara. La I de España tiene el mismo objetivo. ¿Cuántos electores puede ganar en España? Pues tiene como tres Calderón, Peña y quién te gusta, quién más esos, pero va a que Calderón recuerda el enlace con los grupos de extrema derecha de Europa, con los grupos de poder de extrema derecha, él y Peña, perdón, con Peña y con él se complementó el recubrimiento español de América Latina. Peña y Calderón entregaron a México a los españoles, entonces, ¿a qué va España? Va con la misma agenda de Calderón, la misma agenda de Enrique Peña Nieto. Recuerda que hace poco Fox la introdujo incluso, aunque hubiera sido por a través de Zoom, a los grupos de extrema derecha le regalaron unos minutos, pero también esos personajes de la extrema derecha de Europa, en los que se incluye el grupo Fox, tienen intereses en América Latina y quieren que regrese la extrema derecha, la derecha por lo menos. Entonces ella va con esa agenda, una agenda golpista. Sí, Xochitl Galvez se ha convertido en una golpista, se ha convertido en una mujer que promueve el injerencismo extranjero en México. Entonces ella va con una agenda política definida, una agenda. Ella dijo son 36 horas. Mira, ¿a qué va? ¿A qué va Europa? Cuando puede hacer campaña aquí, aquí Claudia Sheinbaum está en eso, está haciendo campaña, están organizándose, que para eso le servía este mes de intercampañas. Entonces, ¿a qué va Europa? Va a ver a Felipe Calderón para que le sirva de enlace con todos esos grupos de extrema derecha que tienen intereses en que México regrese a los gobiernos neoliberales. El gobierno, mira, para mí, hoy sí ya ella es la cara de mi ley. Ya no tengo una sola duda, ¿eh? Digo, nunca la tuve, pero ahora menos. Así que va con una agenda política de injerencia, de una agenda golpista, una agenda para justificar un fraude electoral y denunciar un fraude una vez que pierda las elecciones. Y a eso fue Estados Unidos. Ella no anda siendo, no está buscando el apoyo de la comunidad mexicana en el extranjero, que no lo va a tener nunca, está buscando o tiene una agenda política que va encaminada al golpismo, una agenda política que va encaminada a la injerencia del extranjero en el proceso electoral mexicano. Toño, para mí eso es clarísimo. Así que tiene otra connotación diferente a la de, a la Raki, ¿no? Que por simpática, ¿no? Pero es una mujer muy limitada, es una mujer que ya, mira, ni siquiera es simpática. La verdad es esa, es agresiva. Hay que ver cómo ese, aquel tipo exfuncionario de Fox trató a uno de los migrantes. Sí, entonces esa es la Xochitl, esa es la agenda que tienen y eso es lo que hay que esperar. Y recuerda, ¿por qué va? Pues estamos a días, estamos a días ya, a 20, menos de 20 días, porque febrero tiene solo 29 días. Estamos a 19 días del inicio de campañas formal, el inicio oficial de campaña. Ya lo dijo Claudia Sheinbaum, ella va a empezar el 1 de marzo en el Zócalo, la Ciudad de México. Y Xochitl anda que complementando o cumpliendo con una agenda política para justificar el golpismo, para justificar la injerencia extranjera. Pero no le va a funcionar, Toño. Ya no somos el mismo país. Estamos muy despiertos. Y Xochitl debe saber que ni es Fox, ni es Enrique Peña Nieto. Nosotros somos diferentes a partir de 2018. Pero que le va a hacer su lucha, Toño, le va a hacer su lucha. Con organismos golpistas, punto. No, y a ver, es que, vamos, yo estoy convencido en eso, no es simpática. Al contrario, sus acciones son de pena ajena. Causan que uno, híjole, se estremezca ante las ridiculeces en las que incurre. Y como dice Paco, situaciones muy elementales, muy básicas, muy limitadas. Pero además exhibiendo su cercanía con la ultraderecha. Querido Paco, qué buena plática hemos tenido. Muchas, muchas gracias por colaborar de esta forma, siempre sin censura, por darnos estas grandes aportaciones. Te pido también, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Y bueno, pues, a disfrutar del fin de semana, ¿no? Toño, sí, vamos a disfrutar el fin de semana. Ya sabes, yo te agradezco y de veras un buen fin de semana. Ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter. A Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y Toño, buen, buen fin de semana. Muchas, muchas gracias. Ahí tiene usted al escritor, al periodista. Gracias. Francisco Poco Cruz, aquí en Sin Censura. Y bueno, que pase siempre. Le mando un abrazo. Le pido al equipo que nos grave porque, bueno.